Veamos ahora otro caso. A últimas fechas han empezado a abundar las tarjetas de circuito impreso en las cuales encontramos pistas tanto de la cara de soldaduras como en la cara de componentes. Esto hace un poco más complicada la sustitución de dispositivos. Si seguimos el método tradicional de la malla de soldadora encontraremos que ésta tan solo puede retirar la soldadura superficial y no afecta en absoluto a la que se encuentre insertada dentro del orificio. Esto se debe a que estas placas de circuito impreso se fabrican en una tecnología especial en la cual encontramos pista en la parte superior, en la parte inferior y a través del orificio. Por tanto cuando se inserta una terminal de algún dispositivo y se le aplica soldadura ésta fluye a través del orificio llenando todos los huecos posibles y por tanto su extracción se hace mucho más complicada. Para realizarla debemos utilizar un instrumento especial que sea capaz de absorber la soldadura creando un vacío y chupándola hacia una cavidad interior liberando por completo la terminal del dispositivo. Veamos ahora cómo se utiliza esta punta extractora. Note el orificio por el cual será chupada la soldadura. Para realizar la extracción simplemente coloque la punta sobre la terminal. Permita que se caliente y accione la bomba. Este es el aspecto de un circuito integrado ya perfectamente desoldado visto a través del área de soldaduras. Y aquí está el mismo circuito integrado pero ahora desde el lado de componentes. Note que ya no existe ningún resto de soldadura adherido a las terminales. Una vez hecho esto ya sólo nos queda extraer el circuito integrado dañado y reemplazarlo por uno nuevo. El proceso de soldadura es muy similar al caso anterior. Tan sólo debemos cuidar que el líquido flux penetre perfectamente dentro de los orificios bañando al mismo tiempo la terminal del circuito integrado. Además, y en estos casos, la cantidad de soldadura debe ser generosa para darle así la oportunidad de fluir hasta el otro extremo. Una vez concluido el proceso de soldadura habremos cambiado con éxito el circuito integrado que nos estaba ocasionando problemas.